¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué chorrada es esa? No me jodas, Carol. ¿Es una experiencia sexual o estás enamorada? No lo sé, Manuel. Te quiero. Te quiero, mi amor. Mi amor. ¿Estás loca? ¿Vas a volver a enterrarte allí? Es que es demasiado para mi madre. Y eso nunca me ha pasado con nadie, así que me voy y no puedo hacer otra cosa. Nos conocimos en un grupo de mujeres. Un grupo de cerámica para mujeres. Pero tú haces esas cosas. Sí, y además tiene mucho talento. Ha hecho unos jarroncitos muy bonitos. ¿Te das cuenta de que tu madre se imagina que te casarás con Antoine y que será abuela? ¿Qué quieres que le diga? ¿Que estamos juntas? ¿Le vas a mentir toda la vida? ¿Qué pretendes? ¿Que sea tu coartada? Me voy al mercado. Así tendrás dos horas para irte de esta casa. Quiero que te vayas. ¿Delfín estará de acuerdo con eso?